La mirada no se para Ya no es mi lugar Que merece mi libertad Te invito a la escuela Que no tengáis tu libertad Y solo voy a empezar A ver los puertos para desgabar Dame la forma y me apagé a ti Y solo voy a levantar Y una pieza para comenzar Solo voy a empezar Solo voy a ser sincero Un sueño y miedo ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!